¡Suscríbete al canal! ¡Elargo! El oro a castañas, dice... No sé, mis c***** son frescos... Con lo grande que... El oro a castañas, dice la familia... Colgar a una cabra de un campanario también era una tradición... ¿Colgar una cabra de un campanario? No, colgar no... No, tirad, tirad... Joder, voltele a traje de p***** ahora... Na 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 na... Que no sé que hago trabajando para ti... ¡Por adiós! No sé que traga, traga, traga... No sé que traga, traga, traga... No sé que traga, traga... Conforme a la puerta... Miras a Alejandro, que está ahí... Y le dices... No volveremos a verlo... ¿Grabando? No, es que la máquina lo he inventado yo... Si no consigues que vuelvas... Tu vida será una mierda... Alejandro del futuro... Qué triste, ¿no? Claro que vas a ir tras de él... Tienes que 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 ir tras de él... Entra, entra otra vez... Claro que vas a ir tras de él... ¿Qué? Muy bien... Otra vez... Vengo en el futuro... ¡Hola! Tienes lejía... Claro que vas a ir tras de él... No, no, no... No, no... Tienes que ir tras la p***... Que te faltó... La culpa fue tuya... Bueno, vale... Que mi vida era una mierda... ¿Que yo...? ¿Pero por qué te viven? Que mi vida era una mierda por tu culpa... Se ve que después de los quinceanios... Así casi... Pero... Me trajo una botella de gracia Sí, claro A ver me traemos mis temas A ver me traemos mis temas Son frescos Tu culpa Porque hace 15 años te fuiste Ajá Hace 15 años te fuiste por la puerta Y ahora me tenéis que atacar Los monteros se dan cuenta De que... No, Montero, no tú Vale Aquí vemos a nuestro director El director de este año que hemos elegido Me han dejado ya el director Como podéis ver Gracias, chicos Un placer para mí Trabajar con gente tan profesional Estoy encantado Sobre todo con los actores Con la elección de arte Ha sido una maravilla La organización sobre todo Me ha gustado mucho Incluso la chica que trae al café También me ha gustado Ha sido todo maravilloso Gracias Cyard Trabajar con la casa Muchas gracias ¿Qué tal?